Dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Amén. Que Dios bendiga esta porción de su Palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, y nos ayude a entenderla y después a ponerla por obra en práctica. Amén. Amén. Todos tenemos el derecho a equivocarnos, como humanos que somos. Amén. Todos. Y el que diga que no ha roto un plato, ha roto la cubertería entera. Y el que no falla en una cosa, falla en otra. Amén. Y por naturaleza del hombre siempre tropezamos en la misma piedra, no dos veces, muchas veces. ¿Por qué? Porque la Iglesia todavía no es perfecta. Cuando se manifieste en nosotros lo que hemos de ser, gloria al Señor, entonces sí que la Iglesia será perfecta. Alabado sea el Señor. Amén. Resulta que veinte años antes de esto que estamos leyendo, Abraham desciende a Egipto y le dice a su mujer, chica, si te pregunté por ti, di que eres mi hermana, porque me matarán. Amén. Amén. Dicho y hecho, ojalá chiquita guapa, laven los ejicios, y a mi hermana, ole a Dios. Y se encargó Dios de que no pecaran, avisándome en sueños. No la toquéis, que moriréis. Para que luego digan que no crean en la soberanía de Dios. Aleluya. Después de esto, pasan veinte años, porque en estos veinte años, el Señor trata con Abraham de una manera que le da una promesa de que en su descendencia serán benditas todas las naciones. De tal manera que el padre Abraham, llamado el padre de la fe, llamado el amigo de Dios, tiene su mirada en la Jerusalén celestial. ¡He hablado cara a cara con Dios! ¡Aleluya! Abraham, el Señor no se repara a decirle, te cuento mi secreto, vuelve a destruir Sodoma y Gomorra, porque el pecado ha llegado hasta mis ojos. Y ahora vuelve a descender a la tierra de Gerard. ¡Qué malo es descender! ¡Qué malo es descender! ¡Aleluya! ¡Busca en tu vida un equilibrio espiritual! Muchas veces estamos por las nubes, otras veces por los sueros, pero también es bueno que esos repuntes que hacemos, cuidado, que en alguno de ellos pegaremos un trompazo. Y menos mal, a la gracia de Dios y a la misericordia de Dios. Y ahora pasa aquí lo mismo, no ha aprendido la lección del 100 de la Gerard, pero Abraham está más hecho, Abraham está curtido, ya ves, Abraham a veces, Abraham, padre de multitudes, gloria a Dios. Y ahora me dice, chica, acuérdate que eres mi hermana, porque en verdad eran hermanastros, eran hermanos de padre, pero la tomó como mujer, por lo tanto se anula lo de hermanos. gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, y ahora llega el rey a Bíbede, ¿quién es esta? ¿Esta belleza? Mi hermana, jamás, si es mi hermana, válgame. ¿Y sabes quién se tuvo que encargar de que nadie pecara? Dios. Dios no permitió ni que a Bíbede y el pueblo ni se pecara, ni que Abraham perdiera su dignidad, permitir que otro hombre coja a tu mujer. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y ahora le pregunta a Bíbede, ¿cómo has hecho esto? ¿Qué te hemos hecho nosotros? ¿Cómo lo has permitido? Y ahora mira la respuesta. ¿Qué es lo que he leído? Y Abraham respondió, porque dije para mí. Muchas veces nos creemos tan inteligentes nosotros que dejamos de consultar a Dios. Dije yo para mí. No digas tú para ti, consulta a Dios. Aleluya. Pensaba yo para mí, pensaba yo para mí que este pueblo no tiene temor de Dios. Vamos a ver. Vamos a ver. Imagínate que tengo una conversación con Abraham. Abraham. Amigo. Amigo. Amigo de Dios. Padre de la fe. ¿Cómo esperas que un pueblo pagano que adora a Dios es pagano tenga el temor de Dios? El que tiene que ser temeroso de Dios no son ellos, eres tú. Y muchas veces nos pasa como habrá lo que pasó aquí. Esperamos que los demás hagan lo que nosotros no hacemos. Esperamos que los demás tengan lo que nosotros no tenemos. Y los encargados de tener y de dar somos nosotros que somos la iglesia del Dios viviente. Amén. ¿Cómo esperas que un pueblo pagano tenga el temor de Dios? Si el hombre de Dios eres tú. Verdad. Aleluya. Amén. Hoy en día, la iglesia del Cristo se ha vuelto tan moderna que está entre el mundo. Y no sabes distinguir quién es cristiano y quién es mundano. Y nos queremos poner a la altura de la gente del mundo. Pero te digo una cosa. Tú has sido comprado por la sangre del cordero. Amén. Tú eres sacerdote santo. Crear sacerdocio. Pueblo en querido por Dios. Amén. 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 Déjate de poner el ejemplo con la gente que está en el mundo. La gente que no ha conocido a Dios. Porque no se le puede exigir a uno que no ha conocido a Dios. Porque dice la palabra del Señor que no ven. Que están ciegos. Que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los que quieren irnos para que no vean la gloria de Dios. Y la salvación de Dios. Están muertos de sus pecados y sus queridos. Ahora voy a hacerlo. Te voy a poner el ejemplo con la iglesia. Estoy en frío. Estoy en frío. No siento. Vengo al culto y no se sienta a Dios. Claro. Que el jeep pastor no habla. ¡Hora tú! Y míralo. Míralo. Qué valida. Vamos a ver. ¿Cómo puedes quitar la pajita del ojo de tu hermano? Si tú tienes un chopo. Ya. ¿Quieres que los demás te atracten con amor? ¿Quieres que los demás tengan misericordia? ¿Quieres que los demás cumplan la palabra? ¿Quieres que los demás den testimonio? ¿Y tú? Amén. Amén. ¿Tú qué? ¿Y yo? Lo que tengo que hacer yo, lo he de hacer yo. Y lo que tiene que hacer el hermano nano, lo tiene que hacer el hermano nano. Y lo que tiene que hacer el hermano Recher, lo tiene que hacer él. Y todos juntos trabajamos para la gloria y la obra del Señor, sabiendo que la obra no es obra de hombre, sino que es obra de Dios. Y todos somos bienes vivas, edificados en el nombre del Señor. Amén, amén. ¡Aleluya! Mira cómo contesta. ¿Qué excusa? Es que yo pensé, para mis adentros, excusa barata, que este pueblo no tendría temor de decir, ¿cómo? Si no conocen a Dios. Marcha. ¿Qué? ¿Qué? Aleluya. Si es un pueblo pájaro. Si no adoran a Dios. Pero tú, que eres sacerdote de Dios Santísimo, que eres el príncipe de Dios, que arrastra a Dios cara a cara. ¡Aleluya! Aleluya. ¿Qué hay que ser Dios en luz? Sé tú el primero. ¿Qué hay que ser la sangre de la tierra? Sé tú el primero. Aleluya. ¿Qué hay que dar testimonio? Empieza por tu casa. Amén. ¿Era cómo viste el colo? ¿Y tu mujer? ¿Qué hay cómo viste tu mujer? Verdad. ¿Y ha perdido el colo? Hermano, perdona, pero es que vas con mucha... Y a lo mejor el pastor te va a descamisar por aquí y yo no duro por aquí. Hermano, por favor, seamos más sinceros con nosotros mismos y con Dios al mismo tiempo. Que cada vez que señalas... Cada vez que señalo, Richard... No, adiós. Y Dios, ¿qué estoy diciendo? Te ha enseñado a ti. Te ha enseñado a tu hermano con un dedo y te ha enseñado a ti. Yo no puedo intentar predicar lo que no vivo. No puedo. No tiene respaldo. La gente de afuera no lee la Biblia, pero lee tu testimonio. Lee tu caminar. Lee tu hablar. Te observan. Somos epístolas andantes. Epístolas vivientes. Somos proclamadores del Evangelio. Tenemos el ministerio de la Reconciliación. Somos colaboradores de Dios. Y ese trabajo es nuestro. Amén. ¿Quién lo va a hacer? A mí me daría vergüenza. Dijo el Señor, si vosotros os calláreis, estas piedras me alabarían.